Victoria histórica. Adriana Díaz le gana a Estados Unidos y avanza la ronda de las mejores 16 en París 2024. Lunes 29 de julio del 2024. Nuestra tenimesista Adriana Díaz hizo historia al obtener su segunda victoria ante la representante de Estados Unidos Amy Wan este lunes, lo que le permitió avanzar a la ronda de las mejores 16 jugadoras del torneo femenino de sencillos en los Juegos Olímpicos París 2024. La boricua perdió los primeros dos sets y ganó los otros cuatro en línea, lo que le permitió salir a Irosa por 4-2. El marcado fue de 9-11, 7-11, 12-10, 14-12, 11-8 y 11-7. Tan reciente como en el campeonato de la World Table Tennis en Incheon, Corea 2024, Adriana Díaz había derrotado a Wan 3-0 en la ronda de 32. Díaz González llega llena de experiencia a París 2024 con dos Juegos Olímpicos previos. Su rendimiento ha ido escalando posiciones. En su debut con 15 años de edad en Río 2016, la juvenil de ese entonces finalizó número 33. En Tokio 2020, la porteadora de la mono estrellada en dichos Juegos dio un salto a la posición número 17. Enhorabuena y anhelamos que nos traiga esa presea dorada para Puerto Rico.